Y se pistola para ti Mundo Una pumbia Arrimo de la escala Bueno, bueno Y dice Masterboy Vamos a bailar Por las princesas La unidad Las gemelas, cuellatrices Metalitos de pesada Chicora Vamos a bailar La escala Este para Tania Otro Ah, no, verdad Dice Para Juanito Todos los chavitos de chesas Altenco Disco Sique Bicho, 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 pese Que, 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 loco, sube Odejo Loco, dos, un, eres, chiquito Un, tres, ocho, veintiuno, perro Niña, señor, redor y sule Molleca Uno, dos y tres Encontré ese cajete Una y otra vez El chino Este perro Esa es el chão Bobby Rosita 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 Esa es el bari No, no, no A los lejos Producción es el coro Rito La cuna Está sonando Es a vibrar, primero de septiembre, yo iré a bailar El pepe en primera fila, allá nos ve yo en la moza La tumba está sonando, el pepe el amor de su vida, Gaby Es a vibrar, pequeño acceder, yo iré a bailar No, no hay a nadie en casita Esa noche calamardo, con Salamardo Con el criado sacajete, organización pinball En mi casa salí sorrido, bailando, llegué con más en viana Voy a reportar, Fernando Veloz, la noche no se ataba Un saludo escuché, bailando, mi gente del pentálico te pensaba Gozando la ría que no yo sigo No encasó la mosca, Kiko Máster Boy Máster Boy Vamos a bailar Mira como te apoyamos Con trece, esta noche Adquirido sacajete Conche penanos, cabucho Bandas unidas, pitufas Madra, loca, jim y jore A lo lejos de mi barrio La tumba está sonando, todo empieza a hacer Si prendes tu celular, dame cabrón, o por Dios que no Graba a la Máster Boy A los aleje y jore Con el criado y buen tiempo Laстра de las letras El cabioso tono me deseo ¡Vamos a volar, por favor! ¡Bien, mujer, no, Mari! ¡Otola! ¡Marlemaya Ratatouille! ¡Esa no se calmarina es para ver! ¡Niña sin amor! ¡Hermosa, Mari! ¡Bella y hermosa! ¡Y sí, eh! ¡Bien, mami, Ratatouille! ¡Escuchad! ¡Esto es uno! ¡Como pulemos tres de cajetas! ¡Hay ninguno! ¡Rosita, fruta, no sabores, chino, Pancho! ¡Cobie, pocoli! ¡Grupe, masterboy! ¡Ebrine! ¡Esa no se! ¡Fasterboy! ¡Para mi mano el Charly! ¡Todo lo Panchito San Antonio! ¡Y el cuantito no va a ser cual! ¡Esa no se! ¡Venga, regla, mijelo! ¡No lo llevamos a Tehuacán! ¡Primero Dios! ¡El mambo en Cambó! ¡Liños pobres! ¡Escuchad! ¡Venga, masterboy! ¡Riquecito de Guadalupe! ¡Poco te hacen las alturas! ¡Hola! ¡Muítulos que poquito! ¡Toda su locura! ¡Toda su obtainad! ¡El que vencando, el que le va a iluminar! ¡Poco y chamacito bailando, el crin y cacheté! ¡La liada! ¡Echapa! ¡El que viento para el tiempo luchando! ¡Las supp localizando, el tronco tru, mambo! ¡Escuchad! ¡Escuchad! Siempre contigo, pasas el bol, te equivocaste weón, cumbia mexicana, mira como te apoyamos, 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 cumbia mexicana, mira como te apoyamos,